Hola, hermanos y hermanas. Seamos bendecidos. El día de hoy estaremos relatando los mensajes de las guías celestiales y meditaciones. También abordaremos lo vinculado con el pensamiento dorado. Esto es, sus elementos constitutivos. Los cuales son la paciencia, generosidad y verdad. Adicionalmente, tomaremos en consideración los aspectos vinculados a los estados meditativos, los cuales son Buda de bronce, Buda de plata y Buda de oro. A su vez, tomaremos en consideración los señalamientos que nos vienen a vincular con los niveles espirituales celestiales. Estos son Cielo de rosa Cielo doble escudo de plata y Cielo manantial de bendiciones, el cual viene a representar la presencia misma de la Madre celestial. En este nivel espiritual habita la Madre celestial. Ella allí se encuentra cortando una rosa desde lo más profundo de su corazón. Esta rosa hemos dicho que viene a representar para nosotros la vida y la salvación en este planeta Tierra. Es por ello que cada día adicionalmente de los conceptos que señalamos en el contexto espiritual también nos conectamos y es la misión de este programa conectarnos con la energía espiritual a través de los campos energéticos de los niveles celestiales superiores. Es por ello que cada día realizamos meditaciones en el jardín de bendiciones de la Madre celestial. El día de hoy el día de hoy de hoy vengo a traerles un mensaje vinculado con un hermano que sigue cada día esta palabra de pensamientos dorados. Este es un joven que trabaja como profesor universitario. y el día de hoy me comentaba que le tocó desplazarse desde su trabajo que se encuentra en un municipio bastante alejado de su hogar digamos de su domicilio. Este hermano le toca caminar aproximadamente diez cuadras para así tomar el bus que lo conduzca hasta su hogar. En ese trayecto otro joven que conducía una camioneta blanca se detuvo para preguntarle algo. Resulta hermanos resulta hermanos que era un antiguo estudiante ya graduado que se encontraba laborando y era muy exitoso. Se le acercó el joven y le dijo profesor yo le doy la cola o lo llevo hasta su lugar de destino. en ese sentido gran alegría recibió el profesor al percatarse que ese joven estaba teniendo un éxito rotundo a nivel laboral. Lo cual le hizo sentir en su interior que no había perdido su tiempo sino que más bien los frutos ya se estaban observando por doquier. Así también hermanos los frutos de la palabra de bendiciones del pensamiento dorado ya se están evidenciando. Esto es la paciencia la generosidad y la verdad. El día de hoy una hermana me comentaba que se encuentra bastante mejor y que según sus propias palabras ya ella podía caminar sola. En este caso la paciencia está dando sus frutos. sus frutos. Ahora bien también la generosidad porque esta joven me comentaba que está esparciendo que está esparciendo también la palabra de bendiciones para que así se haga la verdad. y hablando de verdad les quiero comentar unas verdades en el marco de los estados meditativos. El día de hoy les les voy a hablar del estado meditativo Buda de oro el cual viene a representar la posibilidad de aproximarnos hacia las alturas y las esferas más universales. En este estado meditativo logramos no sólo la contemplación sino también la asimilación de los factores y elementos estelares y universales. Así pues vamos a continuar en ese proceso de desarrollo de la infinitud personal. A través de la meditación en el jardín de bendiciones de la madre celestial. Es por ello hermanos que nos vemos visualizándonos ingresando en el jardín de bendiciones de la madre celestial. Este es un jardín lleno de flores y frutos de bendiciones. Al caminar por este jardín vemos cómo nos ilumina una estrella. Es una estrella que el día de hoy ha venido a señalarnos el camino. Es un camino de certeza y de poder personal. Así mientras vamos llegando al jardín del río de bendiciones podemos sentir ya en este momento en nuestros pies las aguas bendecidas que descienden desde el tercer cielo de la madre celestial. Estas aguas nos traen paz y al observar y al observar hacia los cielos vemos que descienden fotones de luz de luz solar vienen a vienen a traernos fortaleza para nuestra existencia. La recibimos con bendición en nuestro ser. bendecidos plenamente decidimos regresar al plano terrenal y ahora en nuestro plano terrenal damos gracias a Dios por ser pilar de fortaleza para esta palabra de bendiciones. También damos gracias a la madre celestial porque siempre nos da su sonrisa de bendiciones desde los cielos. Recuerden hermanos si desean guías celestiales meditaciones orientaciones personalizadas en el amor trabajo salud 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 o dinero pueden comunicarse al correo astropur arroba hotmail punto com seamos bendecidos salud 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 Gracias.